¡Aaaaaaah! En el mercado ahora Hay diferentes productos Diferentes laboratorios Diferentes tiendas Entonces hay Hay una infinidad Pero voy a intentar De A A compartir Lo que yo Los que yo uso No siempre uso Los mismos Siempre Muchas veces Cambio un poco Pero siempre Basado en lo básico ¿Verdad? Tratar de usar Las mismas fórmulas A veces el dinero A veces no hay ¿Qué sé yo? Entonces a veces No nos queda de otra Más que cambiarle un poquito Pero es Es lo mismo Lo básico ¿Verdad? Vitaminas son vitaminas Son aminoácidos Hay algunos antibacteriales Hay algunos que tengo Un poquito más de preferencia Que otros Pero Pero casi todo lo mismo Y lo básico Entonces En esta ocasión Les quiero Ahorita que regrese Vamos a A entrenar de nuevo Ya saben Con esta cochina Loquera mía Son las ¿Qué? Las 5.35 de la mañana Vamos a manejar Una hora y media Vamos a tratar De ir hasta 75 millas Ya va a ser un buen Un buen jalón Pero necesito Necesito Abarcar mucho Porque Se me llega Al tiempo Solo me quedan Dos semanas Dos horas Dos semanas Entonces Quiero llegar Por lo menos La semana A lo más que pueda A veces A veces El clima Se pone feo Hay neblina Lluvia Y los días Que descanso Este Entonces Tengo que Tengo que ponerme Las pilas ¿Verdad? Si no Luego me atraso Pero en fin En fin En fin En fin Entonces Este Quiero Les voy a dejar Saber los productos Ahorita que regrese De casa Y quiero compartirles Un video Hermosísimo Que me gustó Muchísimo Es un pequeño Pequeño Río Pequeño video Que salió En la internet Por aquí Con los americanos Este De una ave Que va volando Una ave Que creo yo Creo yo Que va volando Sobre la línea Que le enseñaron Sobre su curso Va siguiendo una carretera La ave En la carretera Se ve Que el animal Va cansado Lleva el pico abierto Se ve que ya va cansado Pero el animalito Va Va Pedalea O le rema Un poquito Y después Como que descansa Unos segundos Aprovechándose Del viento ¿Verdad? Y podemos ver Como es que el animalito Vuela como una flecha Como si fuera un gavilán Vuela Este Sin aletear Sobre el aire Y Y podemos ver También El balance La importancia Del balance La cola ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante El balance? ¿Por qué la gente Busca tanto ese balance? Y ahí podemos dar cuenta De por qué El animalito Necesita el balance Mantenerse recta No Que no le No le cause problemas Su balance ¿Verdad? Y sus alas Cómo utilizar las alas Algo Me gustó muchísimo Muchísimo Se los voy a compartir Es pequeñito Pero Pero me gustó Ya que les hablé Acerca del De las palomas De las alas De las tibeles De las alas Y cómo vuelan Y toda esa onda ¿Verdad? Y les dije muchas cosas Y en esto Creo yo que aquí Hay prueba De lo que De lo que les dije Y les digo Me agradó muchísimo Se los quiero compartir Y sin decir más Vámonos Vamos a manejar otro rato Y ahorita seguimos Dios nos bendiga Muchote Vámonos Acerca del ¿Verdad? 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 Bueno, como les comenté al principio Voy a enseñarles algunos productos que utilizo O voy a utilizar esta vez Este, hay unos que me encantan Otros que más o menos, pero Es lo que voy a utilizar, les digo Yo no acostumbro a dar muchas marcas y nombres Porque hay muchos laboratorios diferentes que te venden muchas cosas Y a veces salen unos un poquito más baratos que otras Primero que nada El primer consejo El primer consejo que les doy No compren demasiada medicina Demasiadas vitaminas, se echan a perder Yo la semana pasada tiré Un contenedor grande Grande, así grandote Este, de Brugis Que se me echó a perder Se me venció Tiré, tiré a un Brugis A levadura de cerveza Tiré la mitad del pomo Creo que era Bayer esa Estaba muy buena Tiré media botella O medio garrafón Igual era un contenedor grande De glucosamina Que era para recibir las palomas Tiré también Uno que era Vitaminas B Algo así No me acuerdo como se llamaba Pero era Un suplemento vitamínico También lo tiré Porque se me caducaron Entonces Ahorita acabo de ver este Este es un antibacterial Son vasillas Antibacterial Para cualquier tipo de bacteria ¿Verdad? Para infecciones bacterianas Para infecciones bacterianas Y Y este Que lo que es la salmonella Lo que son infecciones bacterianas Y Toma Ya a ver Abuelito Este Dice Bacterial infection Of respiratory system Microplast Salmonella Ajá Tiene Dice que era Un antibacterial Para Las infecciones respiratorias La salmonella Y E.coli So Y lo voy a tener que tirar Porque ya Ya no No tiene fecha de caducidad Pero ya tengo un tiempito con él Ya no sirve Creo yo Se va a la basura Les digo Dinero Tirar dinero a la basura Entonces les digo No comprar de más No comprar de más Porque luego se va a la basura Y nunca está barato Antes que nada Les voy a enseñar Lo que yo uso Natural 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 Lo que siempre lo uso Cuando no estoy medicando Que es esto Tenemos el aceite de ajo Este se lo echa en las semillas El Ya saben El vinagre de manzana Apples The vinegar Con su Con su pulpa Con su With the mother Con la madre El té Que uso yo Es orgánico Distox Para quitar las toxinas De las palomas El famoso ajo Y la cebollita morada Eso es lo que uso yo Para prevenir Infecciones bacterianas Infecciones respiratorias Todo eso Recuerden Estos productos Son preventivos No son curadores Muchas veces Si la paloma Está enferma Ya está infectada Esto no los va a salvar Esto solo previene Mantiene Mantiene el sistema digestivo Asidificado Y no No permite Que con facilidad Se críen bacterias ¿Verdad? Pero Ya cuando Tenemos Enfermedades Hay enfermedades Miren Voy a utilizar este O he utilizado El amoxilin De 20% Me funcionó muy bien Si no tengo problemas De abuelito otra vez Porque no veo bien Ok Este dice que Prevención y tratamiento Del icoli El palata Para tu fidea Y Infecciones respiratorias El amoxilin Ok Este Se les da una cucharadita Por un galón de agua Por De 3 a 7 días consecutivos Depende de lo que Lo que sea necesario Este es el amoxilin Ya cuando tiene Están enfermos Eso es lo que yo utilizo Que espero no utilizar Espero no utilizarlo Porque eso ya es cuando Ya ya de verdad Y tengo este Este Es el El famoso 5 en 1 Nada más que Espérame Un amigo Un amigo me dijo No Porque no había No había en Vita King No tenían y no tenían Entonces el me dijo Sabes que Cómpralo en tal lado Tienen el 5 en 1 Y sale muy bueno Entonces compré este Este me costó como 50 dólares Por ahí Más el envío O con todo envío No recuerdo bien Pero este es el El 5 en 1 Aquí Este se llama All in 1 Pero es lo mismo 5 en 1 Igual Tiene para Tratamiento para las coccidias El cáncer Para lombrices Y infecciones respiratorias Es lo bueno De este El de Si ven El El rodisol Y talizón Esos son Son Muy buenos Para la respiración El Todos los sin Creo que sí Creo que es así No me acuerdo Porque acabo de tirar Una botella De De Doxyti Que se me acabó La acabo de tirar Y creo que es lo que traía esta Pero el chiste es que este trae Para infecciones respiratorias Para las lombrices Para el cáncer Las coccidias Ok Voy a comprar Voy a comprar El 5 en 1 De Vita King El 5 en 1 También trae Probióticos ya Incluidos ahí Trae A A Como se llama Este Desparasitar Espéreme Perdón Perdón Se me anda cayendo El El chalán aquí Ay Este trae El 5 en 1 De Vita King Está mucho mejor Que o yo Y también cuesta 60 dólares Creo 60 dólares Pero está mucho mejor Este es muy bueno Me ayudó muy bien Le di a las palomas Este Ahora que las vi Medias Medias malonas Les di 5 días Y Si si La verdad Si las Las acomodó muy bien Las La levantó muy bien Les digo Trae para las coccidias Cáncer Lombrices Y para infecciones respiratorias Si compran El de A ver si ahorita saco una foto Por ahí Se las voy a subir por aquí Si compran Lo voy a poner así A ver Las voy a poner por aquí En un ratito Este Si compramos Este El de El de Vita King Ese creo que trae También para lo mismo El cáncer Coccidias Todo eso Y como unas Para lombrices Infecciones respiratorias Y trae Probióticos Viene con probióticos Es muy bueno Ese Me gusta Me gusta muchísimo más Es caro Como 60 dólares Más el envío Pero sale buenísimo La verdad Es lo que Estoy utilizando Nada más ahorita Todo en uno Que es el 5 en 1 El amoxilín Y esperemos No usar el amoxilín Para nada Espero que no Es nuestro último Y este Igual cuando hay Hay virus El adenovirus El Ya ven aquí está Adenocoli Aquí adenocoli Y fungí No sé qué Y no sé qué Eso trae para Para matar Este A diferentes Tipos de 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 Virus Ajá Esta cochinada Todizán Junto con otro Que no tengo Pero esperemos No tocar este Esperemos no Para que no Nada Nada que ver Ok Entonces eso Eso es lo que Yo voy a utilizar Este año Solo esto Esperemos que no haya Necesidad de hacer Otra cosa Les digo Voy a comprar El 5 en 1 Que es mejor Que este Creo yo Es el que quiero Y también voy a comprar Quiero comprar El de Return Combo El de Vita King También me gusta mucho Este suero Electrolitos Por si lo necesito Caluroso Que se yo Y le damos Electrolitos No soy muy fanático De este producto La verdad Es de Bersela Laga No soy muy 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 Fanático Pero un día Que estaban ahí De oferta Compré algunos Productos de De Bersela Laga Compré La glucosamina Y compré La esa que les digo De la vitamina B Y electrolitos Y unas sales para baño Algo así Pero no Realmente no soy muy 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 Dévoto de estos La verdad no Yo prefiero Bayer O estos señores Esto es para recuperar Esto sí Esto sí Me encantan Me encantan Me encantan Opérenme Primero Este es el nuevo Cripsé De Para los parásitos Este Para los parásitos Miren Mata Parásitos Externos Externos Y También Internos Si ven Garrapatas Lombrices Y Maits Las Cochinaditas Corucos O como se llaman Este Me gustó La verdad me gustó Le di a mis canarios Les di a mis canarios Les di a las palomas Y funcionó muy bien A mí me gustó Este que usaba yo Que también creo lo voy a tirar Ya Ya no No sé ni qué fecha tiene No sé qué fecha tiene Este va a ir a la basura también Pero este también era El que usé el año pasado Pero se va a ir a la basura Estos ya se van a ir a la basura Porque no tengo la edad La seguridad de qué fecha tienen So Se van a la basura Pero esos son los Ese es el El desparecidante que usé Y les digo me gustó La verdad La verdad me gustó No salió tan carísimo Más o menos Pero porque traía una Compré una botella grande Pero se ve Se ve que está muy bien Me funcionó Me gustó La verdad me gustó Es el Este Ah claro Por ahí un amigo me dijo Que le echaba Varias gotas en el pico Un veterinario A mí Un americano No es veterinario Bueno Sí es doctor De veterinario Algo así Pero me dijo Que no No metas Esto directo Dijo Hay gente que mete Esto directo Sigue las instrucciones Dice En las indicaciones Dice cuánto Debes de darles Cinco mililitros Por un galón de agua Dice En las indicaciones Dice exactamente Cómo lo debes de dar Pichens Piches son palomas Pichens Dice que Five mililitros O five cc's Por un litro de agua O diecinueve cc's Por un galón de agua Ahí está Eso es lo que debes de hacer Dicen las instrucciones No dice que le debes de dar El producto directo Y yo he oído gente Que lo hace directo Yo nunca lo he hecho Y no quiero hacerlo Pero hay unos amigos Que me dijeron Que se los dan directo En el pico Pero Me dijeron Me dijeron que no Darlo en el pico Es como darle Veinte o treinta veces La dosis A la paloma Y eso no es correcto Entonces sigan las instrucciones Sigan las instrucciones Ok Luego decimos ¿Por qué se nos ¿Por qué no se recuperan? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque le echaste a perder el hígado Lo estás echando a perder So pilas con eso Para recuperar Cuando no hay Digamos cuando es normal Sencillo A mi señorita la garganta Siempre está en la planta Uso esto Es el que siempre uso Vitaminas y electrolitos Para multiespecies Este normalmente uso Cuando están sin competir Están en la pluma ¿Qué se yo? Este les doy Siempre en su agüita Junto con sus Ah caray Oh acá está Junto con estos señores Sus probióticos Probióticos Para ayudar al sistema digestivo A veces compro uno Que dice Oh si este también Es multiespecies Si este está bien Hay uno que es para caballos Y bla 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 También puedes comprar ahora Para palomas Sin problema Hay muchos probióticos Para palomas Pero este también En las tiendas de palomas También te lo venden Multiespecies El probio Siempre ha sido el mejor Dos cucharaditas de este Y su cucharadita está en el agua Y las palomitas se ponen bonitas Pero les digo Ese es cuando no No estoy de Tan exigente Tan exigente Pero ya cuando estoy Compitiendo Este también Este también se los doy Cuando estoy ahí Este Más o menos Este Dándoles un poquito Que no No es tan caro Y más o menos Es vitamina B12 Ok A veces les doy Esto Ay me falta el señor Que acabo de darles Hoy Hoy Ay mamacita Hoy Les dimos este señor Este también Es una chulada Ay me encanta Tiene mucho hierro Y muchos minerales Me gusta mucho Miren Vitaminas Hierro Simplemente de minerales Y vitaminas Y hierro Este me encanta Hoy Hoy les dimos Porque vieron que las palomas Volaron a 76 millas Y gracias a Dios Lo hicieron increíble Lo hicieron perfecto Llegaron como si nada Habiera pasado No llegaron cansadas Ni tronadas Perfectas 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 Estuvo perfecto El día de hoy Bueno Esto es lo que les di Les di Tres días Como cuatro días Seguiditos No les di mucho Un chorrito de este En su galón de agua Y un chorrito de este Estos son aminoácidos Nano Tolamín Tolayamín Son aminoácidos Súper buenos Estos creo que son belgas Ok Son buenísimos Muy 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 buenos aminoácidos Buenísimos aminoácidos Y Y Lo combino con este Este lo amo también Este Se lo puedes dar en el agua O se lo puedes echar a las semillas En un ratito se seca Y las palomas se lo comen Perfectamente bien Y trae De Todo De todo De todo De todo De todo Trae Miren Miren nomás Bien 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 Perrón este Este producto A mi me lo Me lo Me dijeron de el Y desde que lo usé Me encantó De verdad Me gustó mucho Les digo ahorita Mis palomas ven que se enfermaron No se enfermaron Pero las mediqué Saliendo de la medicina Les di probióticos Y todo eso Y les di como tres días Cuatro días De esto Solo les di poquito Un chorrito en su agua Todos los días Todos los días Todos los días Todos los días Se los di Como cuatro días Por ahí Más o menos Y Exceptuando el día de ayer Ayer creo que ya no Les di agua limpia Y las palomas Se pusieron bonitas Enseguida Se les cerraron Sus Sus cañoncitos De su pluma Enseguidita Se pusieron bonitas Y hace muy poquito Se les nota Que estaban en pluma Ahorita que fui al palomar A checar Las palomitas A ver como están Los ojos brillosos Brillosos Hasta agarré dos Y dije Ay caray Esas de quien son Y les vi los ojos Y unos ojos bien Brillosos Bien vivos Me gustó mucho 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 Como se ven Y gracias a este Estos son un poquito caros Por estos dos Solo por estos dos Pagué como Como Que será Como ochenta Y tantos dólares El chiste que fueron Como noventa y nueve dólares Con todo y envío Son Son caritos Pero tiene Es un Un galón No un litro No mil mililitros Un litro Y este trae como medio litro Ajá O sea trae suficiente Trae bueno Si es una feria sota Pero trae bueno Este también Este cuesta como Veintitantos dólares Creo Si no mal me acuerdo Pero igual rinde muchísimo Este no lo doy mucho Un poquito Una vez a la semanita Por ahí Por allá Solo por los minerales Pero estos si Estos si los uso Cuando las palomas Llegan de la carrera Estos dos me gusta dárselos Estos dos se los doy Incluso si Si buscan en internet Estos los compren En global Global Pitcher Supply Si buscan en las En las instrucciones En global Te dice bien Cuanto debes de suministrar Cuando la paloma Está en concurso Está en muda Creo que es aquí Pero está en otro idioma Que no entendemos En concurso En muda Y yo pienso que en competir O algo así No estoy seguro Ajá Pero Pero este En global Pitcher Supply Está en español En inglés Dijo en inglés Y está mejor Y está No sé si ven en español Por aquí A lo mejor Complementary Feed Pitcher Sí a ver Dice Racing En la competencia Cuando están compitiendo Cuando están mudando Y cuando están Reproduciendo 15 mililitros Por litro De agua O O un kilo De comida Por 3 a 5 días A la semana Y les digo Les digo que Si se Se le ponen perrones Estos dos Juntos Este Tiene vitamina y todo Pero no tiene Vitaminas B Le faltan las vitaminas B Y con este Se suplementa Con las vitaminas B Pues eso es todo Es todo lo que Lo que tengo Lo que hago Ya saben Cuando Cuando la paloma De la carrera Muchas veces Viene Por el estrés Tal vez Se les bajan un poquito Las Las defensas Y puede que se Se nos contaminen ¿Verdad? Con algo O Cuando van en el camión Si por desgracia Entran en una sola cesta Y tienen que beber agua De otras palomas Pueden enfermarse A veces Tan tan susceptibles Que la enfermedad Con facilidad Ya se les pega Entonces Muchas veces Cuando llegan De las carreras A veces Les la recibo Con O no la recibo La recibo Con su Con sus vitaminas Y eso Y después Las limpio Después les doy Oh también Se me va a faltar enseñarles Este señor Este es para limpiarlas El digestal Este es para el sistema digestivo Para limpiar las toxinas Todo eso Esto se los doy Natural Si no doy natural Palomas de la carrera Esto Primero la recibo Como lo que debo De recibirlas Para que se recuperen Y después Si no uso Esto lo uso natural Esto Lunes, martes Domingo en la tarde Lunes y martes Vinagre El té Pongo té Y vinagre en el agua Y les pongo ajo Y cebolla Y en la comida Les pongo aceite de ajo Y digestal Eso es lo que les pongo Para limpiarlas Al principio de semana A partir del miércoles A partir del miércoles Ya se mete esto Esto es lo que yo meto El miércoles Estos dos Estos dos Estos dos El jueves tal vez Meta ese un poquito Un chorrito Pero con estos Es lo que voy a darles El miércoles Y tal vez el viernes Que es un día antes Del enceste Estos dos Cuando lo reciba El cinco en uno Es el que voy a utilizar El domingo en la tarde Lunes y martes Para limpiarlas Estos Ajá Una semana Uso un químico Tal vez Y la siguiente semana Uso natural Y así Para no intoxicar Retando a las palomas Es todo Ya saben Ya un mes antes Casi un poquito menos De un mes Hay que medicarlas Ya las mediqué Creo yo que están limpias Esta garganta Creo yo que están limpias Según yo ya las limpie Entonces Ahorita lo único que hago Ya de vez en cuando Ya solo les echo Para mantenerlas Les echo ajo Con su vinagre Su cebollita Su aceite de ajo En la comida Y eso es todo Para mantener las palomas Ya que les falten Dos semanitas más Que ya es tiempo Voy a empezar A hacer el ciclo De limpiarlas Y recuperarlas Y así Para que se vayan acostumbrando Su sistema digestivo Su sistema se vaya Acoplando Y eso es Absolutamente todo Hoy mis palomas Fue algo bonito Algo muy bonito Este Cuando bajé Iba a abrir la cajuela De la camioneta apenas Y cuando vi una parvada Que pasó arriba de mi cabeza Ya la vi tarde Si no la había grabado Pero pasó arriba de mi No sé Si se pegaron Con mi parvada Mi parvada Se logró pegar con ellas O algo Encontró algo Porque llegaron dos palomas aquí Que se quedaron arriba del techo Y después Cuando vieron al perro Se espantaron Se echaron a volar luego Eran palomas que no eran mías Una blanca Blanca Y una rodada Una rodada Una camotita Una slate Una Si una camotita Como le llaman Moteada No sé Que estaba ahí también Eran 20-23 Allá en la lluvia verde Y se echaron a volar Y se fueron Pero llegaron palomitas Que no eran mías Y también Unas 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 4-5 También Me llegaron tarde Creo yo Que se enredaron por ahí Con otras palomas Que se enredaron Porque esas palomas Nunca llegan tarde Y Yo pienso que mi parvada Se empaló por ahí con algo Pero Fue un buen ejercicio Estoy muy contento Gracias a Dios Solo nos quedan dos semanas Dos semanas Y llega la primer carrera Pero ya estoy satisfecho Mis palomitas ya volaron Hoy 76 millas So La próxima semana Primero digo A ver si puedo entrenar Este Más o menos Y una semana antes Que yo llegue a las 100 millas Tengo que hacerlo Tenemos que llegar Para que lleguen Mis palomitas bien Y Feliz Feliz Como la lombriz Pues esto Mis amigos Mis hermanos Estos son los productos Que voy a utilizar Que Que hay Recuerden Todo es Observación Observación Y sigan lo básico Limpiarlas Recuperarlas Prepararlas Para la carrera Es todo Llega la paloma De la carrera Aliméntala bien Recuperala bien Sus suplementos No exageren No venden más De vitaminas No venden más De medicina A veces la paloma Ni siquiera se la toma Porque sabe tan feo Entonces Hagan lo que tenga que hacer Sigan las instrucciones De la medicina No se inventen cosas No se inventen cosas Sigan las instrucciones Y adelante ¿Vale? Pues para todos Nos vemos después Bye bye Dios me lo bendiga